el ssp metal mark es un match asesino a pesar de que sus puntuaciones pueden parecer bastante estándar no malas pero estándar sobre todo su fuerza viene de los sistemas que tiene con él cuando se mueve es totalmente invisible y además cuando utiliza cobertura cuenta como si fuese prácticamente cobertura dura a su favor incluso su poder del núcleo lo hace invisible directamente durante toda la escena no importa lo que él haga además sus sistemas y sus armas de licencia añaden a esta invisibilidad más sistemas de cobertura más sistemas de daño con un alcance medio pero una capacidad de daño muy alta incluso puede utilizar daño de fuego que no es muy habitual por lo que en lo que su juego es acercarse siendo invisible y golpear muy fuerte básicamente si quieres ser un ninja utiliza el ssc metal mark esto ha sido lancer en un minuto y